Hola chicas, bienvenidas aquí a una vez más aquí en su canal con su amigo Divo Neos y en esta ocasión chicas les traigo unas uñas en tono rojo, rojo ese pasión para estas temporadas que vienen ya de febrero, las del día del amor y la amistad pues les quise traer lo que es un set en tono rojo ese acrílico es un rojo de la marca de Fantasy Neos, está muy 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 pigmentado la verdad tenemos que tener mucho cuidado al momento de estarlo aplicando en la uña natural recuerden que antes de aplicar un tono muy pigmentado hay que poner una capita de acrílico cristalino en la uña natural para evitar la pigmentación de nuestra uña natural y bueno aquí como pueden ver con la primer perla estamos formando lo que es la punta de la extensión de la uña que en esta ocasión pues como ya saben vamos a trabajar una uña punta coffin la estamos haciendo el número 5 y después de esto vamos a empezar a perdón, vamos a pasar a poner otra perla un poquito menos grande un poquito más húmeda en el área de peralte esto lo vamos a hacer para estarla difuminando ligeramente hacia punta para encontrarlo con la primer perla que pusimos anteriormente en la punta de la uña ay perdón chicas después de esto vamos a aplicar una perla en el área de cutícula y esta la vamos a llevar de lado a lado y a la misma vez la vamos a ir difuminando teniendo mucho cuidado al momento de estarlo aplicando cerca del área de piel para no llegar a mancharlo y si llegamos a manchar pues hay que retirar de inmediato lo que es el producto que nos hayamos pasado bueno aquí en la uña del medio vamos a estar haciendo la misma aplicación estas uñas van a ser totalmente rojas también vamos a estar trabajando en un diseño de un atrapasueños ya que me lo han estado pidiendo a algunas de las personas aquí en el canal y pues les quise traer una poquita de decoración con mano alzada y con este gel negro que es con lo que vamos a estar haciendo los trazos y un pincel super pequeño bueno no super delgadito un liner super delgadito no tan tan ancho ahorita más adelante ustedes lo van a estar viendo y bueno aquí estamos haciendo lo que es la misma aplicación como les dije anteriormente desde el área de peralte hacia el área de punta la pusimos la perla después vamos a estar aplicando otra perla en el área de peralte la vamos a estar difuminando de igual manera hacia el área de punta para dejar uniforme lo que son las dos perlas para que no se notan aquellos escalones que se ven muy feos y ya por último una perla en el área de cutícula tratando de no subirnos a área de piel y si nos llegamos a subir por cualquier cosa o por cualquier errorcito pues hay que limpiar solamente rápido para que no se nos quede lo que es el acrílico pegado a piel y tengamos levantamiento prematuro ya una vez de esto vamos a empezar a encapsular vamos a empezar desde el área de cutícula en esta ocasión vamos a estar aplicando una perla suficientemente grande un poco más húmeda que de lo normal y después nos la vamos a estar llevando a esa área de peralte para difuminarla ligeramente hacia punta y así tratar de encapsular de una sola perla aunque como es una uña más larga o sea muy larga debemos encapsular de dos a tres perlas pero en esta ocasión como se fijaron si se pudieron fijar pues la perla que puse de acrílico cristalino del área de cutícula pues fue un poco más grande así que me ayudó bastante encapsulé bastante pedacito con eso y pues así es como quedó el encapsulado así es como quedó la aplicación de las uñas ya después de eso retiré formas ya una vez que se secó lo que es el acrílico y aquí estamos limando los faldones después vamos a darle limado a los laterales para dejarlos a la punta que queremos en este caso punta coffin y ya después por último para finalizar lo que es este limado una limada envolvente en la superficie de la uña para estructurarla lo mejor posible ya después que hayamos limado lo que es la superficie de la uña y le hayamos dado estructura a lo que es nuestra uña la vamos a empezar a pulir recuerden que cuando estamos haciendo puro acrílico hay que pulir muy bien antes de aplicar el finish gel ya sea mate o ya sea con brillo ¿por qué les digo esto? porque si no se les van a notar como las rayaduras y este... pues no se va a ver bonito el trabajo chicas ya una vez de haber limado y pulido sacudo muy bien les muestro como es que quedó la estructura de la uña a mi la verdad me gusta bastante como es que dejo la estructura de la uña en punta coffin y en uña escultural pero pues ustedes critiquen y comenten debajo de los... en los comentarios que tal les parece lo que es la estructura que tengo yo y bueno aquí vamos a empezar a hacer el atrapasueños como les dije estamos utilizando un gel negro de la marca de GC y este liner que es de pelo corto y este... solamente estamos haciendo como que un medio círculo ustedes no se preocupen si las rayas no les quedan muy muy derechitas o si les queda más gruesa de un lado que del otro solamente antes de empezar antes de secar el lámpara el gel pues lo pueden este... perfeccionar mejor ya sea quitándole grosor o... o... como se puede decir pues si perfeccionando las líneas o los círculos que ustedes vayan a hacer aquí como pueden ver estamos haciendo otro círculo arriba del primer círculo que hicimos aquí como pueden ver pues se ve un poquito medio rarito pero como les dije antes de meter a curar la lámpara yo perfecciono los pedacitos pues que donde les haga falta después de eso en el primer círculo que pusimos solamente lo vamos a estar rellenando todo completo y entre los dos en el espacio de las dos líneas vamos a estar aplicando lo que es esta serie como de triángulos para darle un pequeño efecto como tipo de pues esa famosita esa famosita figurita de atrapasueños y bueno aquí vamos a estar haciendo así como si fueran unas hojitas estas hojitas están media chistosonas pero la verdad a mí este diseño me gustó bastante me gustó mucho como es que quedó no quedó lo de mejor porque ya saben ustedes las que me siguen y las que me conocen pues que no soy el mejor el mano alzada pero el intento le hago chicas nunca me quedó como que sin intentarlo tengo que intentarlo y pues ahí va saliendo lo que más o menos se me va ocurriendo y pues como ustedes saben yo en mi canal jamás había hecho un atrapasueños nunca había hecho nada pues si una mano alzada con este tema pero pues ahí se me ocurrió y pues aquí está a ver que les parece a ver que si les gusta si lo quieren llevar a la práctica pues llévenlo a la práctica y si no pues no lo haga nomás omiten este atrapasueños y bueno aquí solamente lo que estamos haciendo es otra como media hojita hacia punta eso es para darle un poquito más de como que como les puedo decir como de textura a lo que es este atrapasueños después una serie de puntitos para darle más textura todavía a lo que es el atrapasueños y así ir acompletando lo que es este diseñito en esta uña del dedo anular en esta ocasión solamente apliqué suarovskis bueno no no son suarovskis cristales en el dedo medio y en el dedo índice no en el dedo meñique y en el dedo medio creo que en el índice no no como se dice no apliqué nada y pues bueno chicas ya casi vamos a terminar lo que es el diseñito el dibujito este ya después de haber este dibujado todo lo que es el atrapasueños a mi manera lo metí a curar la lámpara por un minuto y así es como quedó chicas después de esto vamos a hacer la aplicación de los cristales en esta ocasión no son suarovskis son cristales son clon son los que yo tenía ya hace mucho tiempo entonces aquí vamos a estar aplicándolos vamos a estar aplicando una serie como de filita de estos cristales de área de cutícula hacia área de punta y vamos a rodear lo que es el cristal ese en forma de óvalo con cristalitos también alrededor quedó muy bonito lo que es este diseño chicas si lo quieren recrear recreenlo compártanmelo por instagram si no me siguen por instagram las invito a que me sigan por este lado en la descripción de este video estará lo que es el link de mi página de instagram por si me quieren pasar a seguir por allá y también las invito a que se suscriban a este canal si no son suscritas y andan de casualidad por aquí o ya llegaron hasta el video este pues las invito a que se suscriban a que le den un mega super like si les gusta el diseño me dejen sus comentarios que son nuevas y que les pareció lo que es el diseño y yo con mucho gusto les estaré dejando un corazoncito para que ustedes se den cuenta que ya leí su comentario y bueno aquí solamente vamos a aplicar lo que es el finish gel el top gel perdón de GC me hicieron una pregunta que si cuánto me costaron las formas de GC las formas para escultura esas formas me costaron como entre 180 o 150 pesos y creo que son 500 piezas tan más económicas que las de fantasy así que si se las recomiendo tienen muy buena muy buena adherencia muy buen pegamento no se te despegan de donde las pones y pues ahí está el dato mis chicas por si se las quieren comprar y a la personita que lo preguntó en uno de los comentarios que me hizo en el video pasado pues ahí está amiga espero que hayas visto este video y que hayas llegado hasta este punto donde te contesté tu pregunta y bueno aquí ya estamos dando finalizado como les dije y les enseño el resultado final esperando que sea todo de su agrado y si así es regálenle un super mega like a este video y pues miren así es como quedaron las uñas así es como lucen tienen la opción chicas de ponerlas mate las dos las que quedaron en rojo que es la del dedo meñique y la del dedo índice las pueden dejar en mate y solamente dejar en brillo la del medio y la del anular a mi la verdad me gustó bastante como luce así ustedes ya sabrán si lo quieren hacer de otra manera y pues bueno ya casi se va a terminar lo que es el video ya más o menos más adelantito les estaré mostrando lo que es pues ya nomás terminando les demostrar lo que es el resultado final aquí del video esperando que les haya gustado como les digo recuerden que ustedes pueden hacerla en cualquier tipo de punta y en cualquier lado y también les recuerden este vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez